Muy bien, vamos a trabajar todo el cuerpo, inhalamos y exhalamos. Muy bien, una vez más, inhalamos y vamos a doblar el dorso hacia abajo y subimos nuevamente. Exhalamos, una vez más, doblamos hasta llegar al piso, doblamos las rodillas y no alcanzamos a tocar. Muy bien, una vez más, doblamos, nos vamos a quedar y vamos a llevar las manos hacia el frente, llevando todo nuestro cuerpo en posición de mesa. Ponemos las rodillas en el piso, asegurándonos que las muñecas están debajo de los hombros, el estómago adentro. Ahora vamos a bajar a los antebrazos y las caderas un poco al nivel de los hombros. En la una posición plana de mesa, estómago adentro. Muy bien, y volvemos a las muñecas, palmas planas en el piso, estómago adentro. Muy bien, siga respirando. Ahora, pies planos y estiramos en la posición downward dog, tratando de llevar los talones al piso. Volvemos a las rodillas y vamos a estirar completamente en la posición de niño, que es la posición de descanso. Volvemos a nuestra posición de mesa y descansamos, estirando hacia atrás. Y posición de mesa, estómago adentro y descansamos. Muy bien, seguimos, posición de mesa, mucho espacio entre las orejas y los hombros. Y posición de mesa, estómago adentro. Descansamos, llevando las caderas hacia atrás. Muy bien, ahora llevamos las caderas hacia los pies y vamos a estirarnos hacia arriba. Muy bien, ahora vamos con la espalda neutra. Subimos una pierna, arriba, abajo, arriba, abajo. Y descansamos, ahora la pierna puesta. Muy bien, y descansamos. Muy bien, seguimos, alternando. Muy bien, arriba, abajo, arriba, abajo. Y descansamos. Muy bien, alternando siempre las piernas. Seguimos, estómago adentro, asegurándose que las caderas estén paralelas al piso. Y el pie en punta, para trabajar todo el músculo de la pierna. Rodillas estiradas. Descansamos una vez más. Y ahora vamos a ir a posición de mesa. Hacemos una lagartija y estiramos hacia atrás. Otra lagartija y estiramos, llevando las caderas hacia atrás. Muy bien, seguimos con el ejercicio. Lagartija, estómago adentro al subir. Y estiramos hacia atrás. Llevamos las caderas hacia los pies. Tomamos un respiro y subimos completamente. Ahora vamos a trabajarlos a brazos. Brazos fuertes, doblando los codos, llevándolos al nivel de los hombros. Y brazos fuertes. Y doblamos el dorso, empujando el estómago hacia adentro cada vez que doblamos. Muy bien, seguimos. Brazos fuertes, brazos fuertes y doblamos el dorso. Brazos fuertes y doblamos el dorso. Empujando ese estómago hacia adentro. Mucho espacio entre las orejas y los hombros. Empujando las paletas hacia el piso. Muy bien, ahora volvemos a la posición de mesa. Otra lagartija, otra lagartija. Muy bien. Un fuerte cuerpo, estómago adentro. Y nos vamos a hacer un descanso en la posición de niño, llevando esas caderas completamente a los pies. Subimos nuevamente. Muy bien, brazos fuertes, repetimos. Doblamos el dorso. Acuérdense de empujar ese estómago hacia adentro cada vez que doble su dorso. Procesión. Y fuerza. Muy bien. Una vez más. Brazos fuertes. Doblamos el dorso. Arriba. Y doblamos el dorso. Muy bien. Sigue adelante. Energía. Fuerza. Estómago adentro. Estómago adentro. Aquí. Exhalar. Muy bien. Seguimos. Fuerza y energía. Estómago adentro. Y lagartija. Estiramos. Una vez más. Lagartija. Estiramos atrás. Descansamos. Y subimos lentamente. Verte va por vertebra. Ahora. Vamos a hacer un estiramiento. Vamos a llevar la cabeza, el hombro y el brazo hacia el piso por debajo de nosotros en un twist de dorso. Siga respirando. Y la mano que está en el piso va a flexionar. Muy bien. Cabeza, hombro y brazo en el piso. El dorso está en un twist. Y siga respirando. Muy bien. Ahora subimos completamente. Vamos a posición de niño para descansar. Y volvemos a la posición neutra. Posición de gato y neutra. Posición de gato y neutra. Por favor, exhale cada vez que hagas la posición de gato. Tomamos un respiro atrás. Y volvemos a la posición neutra. Muy bien. Vamos a llevar un brazo adelante y la pierna puesta, estirada, arriba. Sube y baja. Muy bien. Mucho equilibrio. Caderas palaleras al piso. Estómago adentro. Muy bien. Pies en punta. Y posición de niño para descansar. Respire y suba lentamente. Volvemos nuevamente. Y cambiamos de lado. Pierna arriba y abajo. Y el brazo opuesto va ligeramente extendido hacia adelante. Simplemente es un apoyo. Estómago adentro. Descansamos. Descansamos. Respire. Y subimos el dorso lentamente y vértebra por vértebra. Volvemos a nuestra posición de mesa. Vamos nuevamente. Cambiamos de lado. Caderas paladreras. Estómago adentro. Muy bien. Ahora vamos a estirar y a doblar llevando la rodilla y la cabeza por debajo de nuestro pecho. En la posición de gato. Estómago adentro. Cada vez que doblamos ese dorso. Muy bien. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Muy bien. Cuerpo fuerte. Mucho balance. Y descansamos. Subimos nuevamente lentamente. Y regresamos a nuestra posición de mesa. Cambiamos de lado. Primero vamos a hacer unos estiramientos de pierna. Arriba, abajo. Muy bien. Estómago adentro y caderas paralelas al piso. Ahora doblando el dorso al llevar la rodilla y la cabeza debajo de nuestro pecho. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Estómago adentro. Empuje ese ombligo hacia adentro cada vez que exhala. Muy bien. Y descansamos una vez más en la posición de niño. Subimos lentamente. Y volvemos a nuestra posición de mesa. Vamos a estirar con gato, doblando ese dorso, llevando ese ombligo hacia adentro. Y repitamos una vez más este ejercicio. Muy bien. Estómago adentro. Estómago adentro. Caderas paralelas. Inhalamos. Exhalamos. Estómago adentro. Y exhalamos. Estiramos. Estiramos. Y exhalamos. Asegúrese de estirar completamente cuando estira la pierna. Vamos a tomar un descanso y nuevamente subimos para cambiar hacia la otra pierna. Primero arriba y abajo. Mantenga la rodilla estirada. Paralelas. Caderas paralelas al piso. Estómago adentro. Muy bien. Ahora doblamos. Inhalamos. Y exhalamos al doblar debajo. De nuestro pecho. Llevando la rodilla y la cabeza por debajo. Estómago adentro. Fuerte cuerpo. Muy bien. Energía y balance. Inhalamos. Exhalamos. Y descansamos en la posición de niño. Permita que su cuerpo tome un respiro. Muy bien. Ahora nos vamos a acostar completamente en el estómago. Y vamos a iniciar el nadado. Llevamos el brazo y la pierna puesta hacia arriba. Empujando la pelvis hacia el pecho. Hacia el piso. Muy bien. Subimos y tomamos un descanso. Estiramos esos brazos. Una vez más. Estiramos. Y nadamos. Estamos alternando brazo y pierna opuestas. Arriba y abajo. Estómago adentro. Muy bien. Estómago adentro. Pelvis empujando hacia el piso. Y una vez más estiramos. Llevando esas caderas hacia atrás. Regresamos al piso nuevamente. Y por una tercera vez nadamos. Estómago adentro. Pelvis hacia el piso. Muy bien. Trate de subir lo que más pueda con esos brazos y esa pierna. Tomamos un descanso. Y volvemos nuevamente hacia el piso. Bajamos lentamente. Ahora ponemos la frente en nuestros manos. Y vamos a hacer golpes de pies. Mantengan las rodillas estiradas. Ahora vamos a hacer golpes de talón. Seguimos manteniendo las rodillas estiradas. Y los pies esta vez flexionados. Solamente los talones están trabajando. Ahora pies en punta. Y vamos a cruzar las piernas. En un movimiento de bailarina. Muy bien. Y vamos a tomar un descanso. Para hacer otra serie nuevamente de estos ejercicios. Muy bien. Estómago adentro. Golpes de pies. Con las rodillas bien estiradas. Golpes de talón. Pies flexionados. Muy bien. Siga respirando. Pies en punta. Y cruzamos las piernas en posición de bailarina. Es un buen trabajo de los glúteos. Tomemos un descanso. Estirándonos. Y vamos a subir lentamente. Ahora. Nos vamos a sentar en un lado. Asegurándonos que el hombro esté encima del codo. Vamos a inhalar. Estirando el brazo opuesto. Hasta tratar de tocar el piso. Esta se llama posición de sirena. Permitiendo que todo nuestro cuerpo estire. Muy bien. La pierna que está debajo puede estar ligeramente doblada. Pero asegúrese que sus caderas estén una encima de la otra. Entonces queremos inhalar al subir. Y exhalar al regresar a la posición inicial. Muy bien. Ahora vamos a hacer un twist del dorso. Llevando la mano hacia arriba al inhalar. Y al exhalar hacemos un twist. Llevando ese brazo por debajo del pecho. Vamos a tratar de tocar la esquina opuesta. Y muy bien. Ahora nos vamos a sentar para estirar. Vamos a agarrar un poco detrás del codo. Y la paleta empujando hacia el piso. Mucho espacio entre la oreja y el hombro. El mismo brazo ahora lo llevamos por detrás de la cabeza. El estómago adentro. Siga respirando. Muy bien. Ahora vamos a estirar el dorso. Hacemos un pequeño twist. Estómago adentro. Y cambiamos hacia el otro lado. Muy bien. Siga respirando. Ahora vamos a inclinar el dorso hacia el frente. Y cambiamos de lado. Vamos con la cadera puesta. La pierna de abajo está doblada. Inhalamos. Subimos. Exhalamos. Regresamos a la posición inicial. Muy bien. Estómago adentro. Asegurándonos que las caderas estén una debajo de la otra. Inhalamos arriba. Exhalamos abajo. Esta es la posición de sirena. Muy bien. Una vez más. Y ahora vamos a adicionar el twist. Inhalamos arriba. Y al exhalar llevamos ese brazo por debajo de nuestro pecho. Tratando de tocar la esquina puesta. Muy bien. Ahora vamos a estirar este brazo. Mucho espacio entre la oreja y el hombro. Y el mismo brazo lo llevamos por detrás de la cabeza. Estómago adentro. Muy buen trabajo. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos. 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 Gracias por ver el video.